Bueno, buenas tardes nuevamente chicos. Soy la misma Rosana que la otra vez. Lo único que ahora voy a hablar del tejido conjuntivo 2. Insisto en la originalidad de cómo le llamamos nosotros. El tejido conjuntivo, empecé con la diapositiva, la primera que había empezado la vez pasada. En realidad no sé muy bien por qué, pero digamos que para entrar en caja y en calor. Porque hoy lo que vamos a hablar es del otro componente que nos quedó de la clase pasada. O sea, dijimos que el tejido conjuntivo está formado por células y que se caracteriza por una abundante matriz extracelular. Cuando lo comparamos con los otros tejidos que estuvimos hablando y que seguiremos hablando a lo largo de esta unidad y también de la unidad que viene. Entonces, la matriz extracelular. ¿Qué características tiene la matriz extracelular? En los tejidos conjuntivos nuevamente es una matriz que es abundante, que le da sostén mecánico y estructural. Y que además tiene una función de barrera bioquímica como de distribución de sustancias entre las células. Con lo cual, la importancia fisiológica va más allá del sostén. Porque de alguna manera a través del espacio extracelular nosotros también estamos conectando, restringiendo, haciendo que las cosas vayan para un lado o para el otro. Y las cosas no son pavadas, son sustancias, nutrientes, gases, reguladores, hormonas, etcétera, etcétera. Y también noxas, como estuvimos viendo algo en la clase anterior. Entonces, esa matriz extracelular podemos hablar que está constituida por dos componentes principales. Las fibras del tejido conjuntivo y la sustancia fundamental. Y vemos que hay acá como un aspecto medio fibrilar o bastante fibrilar y en el medio de los núcleos de las células. Bien, las fibras del tejido conjuntivo. ¿Cuáles son las fibras del tejido conjuntivo? Tenemos dos grandes sistemas. El sistema colágeno y el sistema elástico. Acá está, el sistema colágeno está teñido con neosina, mientras que el sistema elástico está teñido, creo que con orseína, que se ve en negro, eso sí, seguro, es lo que se ve ahí, más oscuro. O sea, dos grandes sistemas. El sistema colágeno, a ver, voy a determinarme un segundito. Bueno, hay algunos libros en donde van a hablar de fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Lo que pasa es que las fibras reticulares y las fibras colágenas pertenecen al sistema colágeno, para que no piensen que me estoy olvidando de algo. El sistema colágeno se basa en la principal proteína, que por supuesto se llama colágeno, y entonces está formada por esa proteína. Y acá tienen frases muy importantes, como que el colágeno es la proteína más abundante del organismo, que bueno, en cierta medida es importante porque nos da idea de que funcionalmente o que el sostén que produce el sistema colágeno es importante en cualquier sector del organismo. Como cualquier proteína, está formada por una cadena de aminoácidos, ¿no es verdad? El colágeno, pero en realidad tiene varias estructuras tridimensionales que son muy importantes, porque esta primera polipéptido va a enrollarse con otros dos, y entonces va a formar una proteína que en realidad está formada por tres cadenas polipeptídicas. Pero vamos a empezar por la cadena polipeptídica base. Es interesante que esta cadena base está formada por aminoácidos, en los cuales cada tres aminoácidos, por lo menos uno es una glicina, ahora les voy a explicar un poquitito más, que se denominan cadenas alfa, y que además tiene una gran abundancia de aminoácidos que son modificaciones postraduccionales, a ver, los estoy remontando un poco a la biología celular, pero es un buen ejercicio de biología celular, el colágeno. Modificaciones postraduccionales de la prolina y de la lisina, que se denominan hidroxiprolina e hidroxilisina. A su vez, estas tres, a su vez estas cadenas alfas son de varios tipos, y se unen varios tipos de cadenas alfa para formar varios tipos de formas de colágeno. No todas las variedades forman fibras de colágeno, por eso hablamos del sistema colágeno, y me gustó más el nombre del sistema colágeno, que usan algunos libros que el de fibras de colágeno. ¿Sí se entiende? Pero ahora sí voy a pasar a hablar primero de las fibras de colágeno. Nuevamente, es el tipo de fibras más abundantes del tejido conectivo, son fibras que tienen cierta flexibilidad, pero a su vez son resistentes a la tensión, y están sintetizadas por fibroblastos. Pero vamos a ver que no solamente los fibroblastos, de los cuales hablamos en la clase pasada, son los únicos que pueden hacer fibras o matriz extracelular. Nuevamente, algunas de las fotos que vimos en la clase pasada, pero no por mucho reiterar, nos vamos a ir más temprano de esta clase, o sea que recordemos que podían estar en distintas direcciones, si era un tejido conectivo laxo, un tejido conectivo denso y regular, y esas fibras, entonces, se ven neosinófilas, o si no, en este preparado especial, que usa una serie de técnicas que se pala las fibras de colágeno, y por otro lado también las ve en una microscopía de scanning, se ven, bueno, como fibras algunas más anchas que otras. Bien, las fibras de colágeno están formadas por unas subunidades, también filamentosas, que se denominan fibrillas de colágeno. Algo que a mí me parece extraordinario, es la regularidad que tienen estas fibrillas de colágeno, de tal manera que vemos esta estreación cada 68 nanómetros, como se ve acá, ¿sí?, en el esquema. Pero el esquema no es una cosa sacada de la nada, sino que si ustedes van a la microscopía electrónica con suficiente aumento, ven que hay realmente una estreación que es de las fibras, parecida a la de las fibras musculares, pero no se me la confundan, que es la alternancia de zonas como claras o más oscuras, más claras o más electronlúcidas o más electrondensas. Vean cómo se agrupan acá las fibras de colágeno y las fibrillas de colágeno en los cortes más o menos transversales, como acá, o más o menos longitudinales, como están acá, ¿no? Acá estas son fibras, acá los puntitos, las fibrillas. ¿Qué es lo que da esa estreación que dijimos que es tan regular y que se ve, o primero fue descrita en una microscopía electrónica de transmisión convencional? Es una disposición particular de las moléculas de colágeno, en donde se disponen una con respecto a la otra en una forma media desfasada, cabeza-cola, ¿sí? O sea, se desfasan unas con respecto a las otras, dejando como unos huequitos acá, ¿sí? En donde hay espacios de, o sea, hay elementos que se superponen y dejando espacios, los espacios son de 40 nanómetros, la superposición es de 28 nanómetros, o sea, me gustaría poderles hacer como un esquema media que voy hablando, pero van a tener que fijarse en lo que está acá, como una se desfasa de la otra en sentido transversal, ¿sí? Cada una de estas fibras, perdón, cada una de estas moléculas de colágeno, que a su vez está formada por una triple hélice, no están una al ladito de la otra, sino que dejan un espacio de 40 nanómetros, una con respecto a la otra. Y a su vez se desfasan unas con respecto a la otra, ¿sí? Y eso es lo que va generando estos sectores de acá, en donde en algunos sectores se superponen muchas de ellas, que son de 28 nanómetros, y en otras quedan como espacios vacíos de 40 nanómetros. Esto da esta periodicidad de 68 nanómetros que vemos en la microscopía electrónica. Una cosa interesante es que estas moléculas de colágeno están unidas entre sí en este sentido transversal por enlaces intramoleculares, perdón, por enlaces intermoleculares e intramoleculares. Sin embargo, lo que le dan la resistencia característica de las fibras de colágeno son los enlaces intermoleculares, no los intramoleculares, ¿sí? Se entiende lo que hay entre cada una de las moléculas. Perdón, acá ven, entre ellas, lo que llamamos intermoleculares. Bien, me detengo en algunas cosas porque considero que son importantes para que ustedes entiendan la función de estas moléculas. Sin embargo, van a seguir trabajando en lo que es la bioquímica de ellas después en otras clases, o sea que no se pongan ansiosos si no entienden todos los detalles en esta clase. Entonces, dijimos que estas subunidades filamentosas o los haces de subunidades filamentosas más finas son lo que llamamos fibrillas de colágeno, pero que las fibras, fibrillas de colágeno están formadas por moléculas de colágeno, esas moléculas que dijimos hoy que se ponían desfasadas una con respecto a la otra. Esas moléculas de colágeno están formadas a su vez por tres cadenas alfa, que son los que al principio estábamos comentando que dan los distintos tipos a su vez de, o que hay distintos tipos de moléculas alfa. Las moléculas alfa se conocen, acá dice 42 tipos, pero a medida que avanza el conocimiento es posible que ustedes lean muchas más, porque eso se van conociendo a cada momento, pero lo importante es que esos varios tipos, decenas de cadenas alfa, se combinan entre sí y para formar los 30 tipos de colágeno, al menos que habíamos estado hablando entre sí, perdón, que habíamos hablado en la primera diapositiva. Las cadenas alfa son, poseen una secuencia típica, en la cual cada tres aminoácidos hay una glicina, por lo menos el otro de los aminoácidos cada tres es una prolina y hay también algunos de estos aminoácidos modificados como hidroxiprolina o hidroxilicina. Creo que tengo alguna más ahí. Bueno, entonces tiene una gran abundancia en prolina, en glicina, que es el aminoácido, si se acuerdan, es el aminoácido más pequeño, entonces lo que le permite es esa flexibilidad como un corte, por ser chiquitito, que permite enrollarse entre sí en lo que se llama una cadena de estrógeda y con las otras dos cadenas alfa para formar estas tres cadenas. Bien, la síntesis de colágeno es también bastante particular porque hay fenómenos que se producen intracelularmente, muy similares a los de otras proteínas, pero también hay fenómenos de procesamiento extracelular que son importantes para generar la fibrilla de colágeno y después la fibra de colágeno. La síntesis de colágeno comienza como cualquier proteína que va a ser liberada al exterior por aminoácidos que se unen a ribosomas que son libres. Tienen la información genética que les permite formar un péptido señal. El péptido señal los dirige hacia el retículo rugoso, pero una cosa interesante es que el enrollamiento de las tres cadenas alfa ya comienza en el sector intracelular, como vamos a ver ahora en un ratito, y después en realidad empieza o termina de formarse adentro del aparato de Golgi. Esto es un esquema que muestra lo que está pasando acá dentro del aparato de Golgi. Los péptidos señales indican o le muestran hacia dónde ir a las proteínas, es decir, a ir hacia el retículo rugoso. En el retículo rugoso comienza este procesamiento de enrollamiento entre las cadenas alfa y hay pasaje a través de vesículas hacia el aparato de Golgi, luego exocitosis hacia el exterior, en donde, como yo les decía, hay una serie de procesos que son importantes también en el exterior. Esto lo voy a repetir en un diapositivo que viene a continuación, pero quiero jerarquizar que adentro del retículo rugoso, bueno, se forman las tres, se enrollan las tres cadenas y se corta el péptido señal y después, a medida que va pasando por el aparato de Golgi, las moléculas de colágeno son procesadas. En ese procesamiento se forma, post-traducional entonces, se hidroxila la prolina y la lisina y se forma la hidroxiprolina y la hidroxilisina, para lo cual es necesario un confactor importante que es la vitamina C, la vitamina que todos comemos a través de los cítricos o en los cítricos, y ocurren otras modificaciones post-traducionales que son comunes o otras modificaciones en el aparato de Golgi, que son las comunes a las proteínas, pero que son importantes en el colágeno, como es la glicosilación de proteínas o la formación de puentes de sulfuro. Cuando llega al exterior, hay una eliminación de cadenas terminales de la molécula de colágeno, que es lo que le permite unirse a otras moléculas de colágeno en esa unión cabeza-cola que les hablábamos hoy, y que terminan, o sea, le permite entonces unirse cabeza-cola, porque si no, estos pedacitos de las cadenas terminales le impiden esa unión en el sentido, digamos, longitudinal, y también existe un ensamblaje en el sentido del grosor de las moléculas de colágeno, para ir formando las fibrillas de colágeno que les mostraba en la diapositiva anterior. Varias fibrillas después de colágeno van a formar una fibra de colágeno. Vean acá los tamaños diferentes de lo que es cada uno de los elementos que estamos hablando. Cuando hablamos de las cadenas que se liberan por exocitosis, estamos hablando de unas moléculas de proteínas. Después, a nivel de las fibrillas de colágeno, estamos hablando de una unión de moléculas para constituir una estructura que puede ir de 10 a 300 nanómetros, que a su vez se unen entre sí para formar estructuras de media a 3 micras, que son las que nosotros podemos visualizar, como quien dice, en el microscopio óptico. O sea, cuando estamos acá, estamos a nivel de lo que es microscopio electrónico, cuando estamos acá, perdón, acá, a nivel molecular. A ver si lo tengo en la diapos siguiente. Bueno, esto es un poco lo mismo en otro tipo de esquema, en donde muestra que hay una transcripción a través de cualquier proteína, pero que en este caso la molécula no solo se sintetiza como una molécula con un péptido sineal, sino que también como una proteína, o sea, es un pre-pro-colágeno. Entonces, es primero conducida tal retículo rugoso, lo que se muestra acá, cada una de las moléculas de colágeno. Después, las moléculas de colágeno se unen, bueno, acá se elimina el péptido sineal, S-N terminal, cada una se unen entre sí, perdón, se unen tres moléculas, forman la molécula de pro-colágeno, la molécula de pro-colágeno es enviada al Golgi, donde se procesa y es eliminada, me perdí por acá, se procesa en vesículas que son liberadas inmediatamente hacia el exterior y en el exterior se le eliminan, ¿ven estas pelotas que están acá? Es eso lo que yo les comentaba, que se terminan eliminando acá, 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 perdón, acá, y que es lo que permite unir a las fibras de colágeno, para ir formando las fibrillas de colágeno, o sea, es una pre-pro-molecula de colágeno. Esto se realiza en la eliminación de estas pelotitas que están acá, de un lugar en la cabeza y otro en la cola, se hace gracias a proteínas, a enzimas que se encuentran en el fibroblasto, en estas hendiduras que hay del fibroblasto, ¿da? O sea, que el primer procesamiento de la fibra de colágeno, de la molécula de colágeno, perdón, para formar la fibrilla de colágeno, es cercano al fibroblasto. ¿Por qué? Porque estas proteasas se encuentran en la superficie del colágeno. O sea, es un procesamiento bastante particular y bastante típico de estas moléculas. ¿Qué pasa? Si no sigue todos estos pasos, correríamos el riesgo, si no eliminamos esto después, las cabezas y las colas, después de ser eliminado, correríamos el riesgo de que se formaran las fibrillas adentro de las células, ¿sí? ¿Se entiende la importancia de cada uno de los pasos? Bien, ahí lo tienen escrito, porque como yo sé que esto cuesta un poco, esto estaba pensado para una clase que, bueno, que yo no me podía detener demasiado, lo tienen medio escrito. Voy a aprovechar y dejárselo así un ratito para ver cómo son los distintos pasos que se van produciendo. Formación del ARN mensajero, inicio de la síntesis alfa con el peptido señal, síntesis de procadenas alfa en el retículo rugoso, continuación, digamos, de la síntesis, hidroxilación de residuos de prolina y lisina, escisión de los peptidos señales, glucosilación de los residuos específicos, porque la glucosilación, a ver si ustedes se acuerdan, empieza en el retículo, pero después se termina en el Golgi. Estabilización, transporte de las moléculas de procolágeno, envasado en las vesículas de secreción, movimiento de las vesículas hacia la membrana plasmática, con un tiempo en las vesículas muy pequeño, exocitosis del procolágeno, escisión de ambos extremos, glomelular C-terminal y N-terminal, polimerización del colágeno para formar las fibrillas de colágeno, establecimiento de los enlaces que yo les comentaba hoy, e incorporación de otros colágenos. Este punto 14, yo no voy a insistir demasiado, pero digamos, para el que quiera profundizar, a las fibras, al colágeno fibrilar, se le suele agregar otros colágenos no fibrilares. Está en los libros, lo pueden leer, si tienen interés en profundizar en el tema. Cuando no se produce la hidroxilación de la prolina o se produce en baja cantidad y de la lisina, los puentes entre las moléculas no se pueden formar y el colágeno es que se forma, se forma colágeno pero se forma de una forma muy débil y es la causa del famoso escorbuto, no sé si será famoso para ustedes, pero para mí siempre fue un ejemplo de una de las enfermedades de A-vitaminosis C, una de las ejemplos de enfermedades, que por suerte ya no se da más, porque en general, en el momento que se descubrió que con la vitamina C se evitaba esta enfermedad, se agregó en cualquiera de las dietas que tiene cualquier individuo, vitamina C, era lo que se consideraba, miren qué espantoso que es, el escorbuto, porque hay como sangrados, el tejido colágeno ya les decía, es débil, entonces se producen sangrados de las mucosas, hematomas, y se producía mucho en los navegantes, era lo que se llamaba la enfermedad de los navegantes, que hicieron cuando se empezaron a descubrir las vitaminas, simplemente embarcaron naranjas, porque lo que pasa es que es raro que una persona no consuma cítricos, cuando se pasaba mucho tiempo en alta mar, no había de dónde sacar, o sea, se envasaban cosas para comer, pero nadie pensaba mucho en las cosas frescas, a partir de que se descubrió eso, el déficit de vitamina C, o ácido ascórbico, y que es una coenzima para la lisina, para que se hidroxine la lisina y la hidroxiprolina, información de hidroxiprolina, bueno, se empezó a utilizar cítricos en los viajes largos, y bueno, se evitó esta enfermedad. Después hay también algunos síndromes en donde hay mutaciones, son enfermedades genéticas en donde hay mutaciones de la molécula de colágeno, y queda ahí como un chicle, ¿ven? Está este síndrome de nombre extraño, Erler Thalons, por dos señores que lo descubrieron. En los casos más extremos se produce esta como falta de, o sea, como una excesiva elasticidad en los tejidos conectivos, y en los casos menos extremos lo que las articulaciones es como que tenemos como más posibilidades de flexibilizar las articulaciones, ¿sí? Pero después les voy a mostrar algunas enfermedades más interesantes de otras fibras. Las variedades de colágeno, bien, yo les comenté hoy que hay muchos tipos de moléculas de colágeno, de moléculas alfa de colágeno, que dependen de distintas combinaciones de aminoácidos, siempre teniendo en cuenta que cada tres hay una glicina, y de la abundancia de prolinas e hidroxilicinas, hidroxilicina e hidroxiprolina, pero se pueden combinar entre sí. Entonces, a veces se combinan tres moléculas iguales, a veces se combinan dos moléculas iguales y una distinta. La cosa es que las distintas combinaciones van formando distintos tipos de colágeno, y esos distintos tipos de colágeno se denominan del tipo 1 hasta el tipo 15, por lo menos. Siempre es una cadena alfa que puede ser, por ejemplo, acá en el tipo 1, una cadena alfa, dos cadenas alfa es este 2, es porque tiene dos cadenfas de tipo 1, y una cadena alfa de tipo 2. Por ejemplo, en el cartílago hay tres tipos iguales, por eso aparece este tipo 3. Y bueno, y así los distintos tipos de colágeno. El problema es que ustedes tienen que saber alguna de los distintos tipos de colágeno que son consecuencias de estas combinaciones de colágeno. ¿Cuáles son los que me interesan a mí? Interesarme a mí significa algo así como van a ser preguntados en parciales exámenes, algo así como son los más importantes en sentido de abundancia, importancia funcional en los tejidos, que es lo que les va a quedar a ustedes a lo largo de los años hasta que se reciban de médicos y después como médicos. El colágeno tipo 1 y tipo 3 son los más abundantes. La localización es la que les cuento acá, en casi todos los tejidos conjuntivos hay colágeno tipo 1 y tipo 3, digamos. Perdón, puse el codo, no se preocupen, igual estoy acá sola, nadie me está atendiendo. perdón, nombre, ay, me equivoqué, discúlpenme, el colágeno tipo 1 es el que está en todos lados, el tipo, incluso en los tejidos conjuntivos, huesos, tendones, todo lo que dice acá, el tipo 2 está en los cartíagos, el tipo 3 está en los son los tejidos conjuntivos reticulares, entonces están los tejidos conjuntivos, o sea, forma las fibras reticulares, el colágeno tipo 4 está en las láminas basales y no forma fibras, el tipo 5 ya me interesa menos y se encuentra también en el estroma de los tejidos conjuntivos, ¿sí? Voy a esperar un poquito para que miren esta tabla que están en todos lados en realidad. Entonces, lo que me interesa es esto, de que el tejido, la variedad de colágeno tipo 1 está en piel, huesos, tendones, ligamentos, en casi todos lados, ¿sí? Sobre todo porque a veces cuesta darse cuenta que en el hueso está la variedad común, que es el mismo colágeno que hay en las mucosas y en las humocosas, ¿sí? Donde sí hay un colágeno medio especial es en el cartílago. Bien, continúo, chiquilines. Yo les decía que en realidad a esta altura se conocen como 15 colágenos colágenos y bueno, ustedes pueden, con sitios específicos o variedades de colágenos, con sitios específicos en distintos lugares, hay varias tablas donde explican cada una de esas contribuciones. No me parece que sea algo que ustedes tengan que recordar en este momento, pero bueno, les dejo acá lo que aparece en todos los libros. Para que sepan que lo que yo les jerarquizo es lo que insisto en todas las clases, tipo 1 se encuentra deformadores de fibrillas, o sea, es colágeno fibrilar, se encuentra piel, huesos, tendones, ligamento, córnea, en todo lo que habíamos estado viendo antes. Tipo 2, cartílago. Tipo 3 en los órganos internos fibras reticulares. Tipo 4 en la lámina basal, en las láminas basales, y forma tipo redes, no forma fibrillas. ¿Sí? ¿Queda claro? Continúo. Dos cositas más que les voy a decir, pero yo espero que después de mi brillante explicación les haya quedado claro. Lo que pasa es que se los voy a mostrar. Las fibras de colágeno tipo 1 son las más abundantes, el diámetro es variado, va a variar de acuerdo al tejido, eso es medio como que es lo típico en general de todo lo que estamos hablando, de las características de todo lo que estamos hablando, porque hay tejidos que necesitan más resistencia, más flexibilidad, digamos más gruesos, otros más finos, entonces el grosor de las fibras es también variable de acuerdo al tipo de tejido. Tienden a formar haces y esos haces, o esa fibra formando haces, es lo que, como además son glucoproteínas, podemos verlas. también, por ejemplo, con PAS y además las vemos con hematoxilina, perdón, con hematoxilina y osina, pero las vemos tenidas con eosina, ¿sí? Son muy osinófilos, colágeno muy osinófilo. Y después, en la microscopía electrónica, las vemos como en cortes transversales o cortes longitudinales, más o menos ordenadas de acuerdo a, también a la variedad de tejido que como vimos en la clase anterior. El colágeno tipo 3 forma las fibras reticulares. Algo también habíamos hablado en la clase anterior. Son fibras muy delgadas que forman una red que da sostén a los tejidos parenquimatosos. Está compuesta por el colágeno tipo 3. Parezco tarada que les digo seis veces lo mismo. Pensa que, este, digo como que estas clases van a quedar ahí medias fijas, entonces está bueno que uno jerarquice lo que dice la diapo, cosa que no suelo hacer cuando doy las clases con ustedes presentes. Yo digo lo que se me antoja en general. Son células, son, perdón, son fibras que ya no se tiñen con hematoxilina y osina. Lamentablemente tenemos que utilizar técnicas especiales para teñirlas. Se consideran que son argirófibras porque usamos unas técnicas de impregnación de plata para teñirlas o para ponerlas en evidencia. ¿Cuál es la función de estas fibras reticulares? El armazón, sostén, rodean a los adipositos también del tejido conectivo laxo, o sea, son muy afundantes en los tejidos parenquimatosos, pero hay fibras reticulares en otros lados, ¿sí? Rodeando adipositos, vasos, nervios, células musculares y también entonces en el estroma de sostén de tejido linfoide, hematopoietico, hígado, hígado, este también. Colágeno tipo 4 no forman fibras, insistimos en eso, pero sí son muy importantes porque forman parte de la lámina basal. Forman como una red también de moléculas, pero no formando fibras. Parenco Tarada otra vez repitiendo lo mismo. Función, contribuyen a dar estructura a la lámina basal, separan el tejido conjuntivo de los otros tejidos, de los otros tejidos, ¿sí? No solo de los tejidos epiteliales, sino también de los tejidos musculares, de las fibras musculares, también hay unas especies de láminas, hay láminas basales. ¿Bien? El sistema elástico, dijimos hoy que había un sistema colágeno y un sistema elástico. El sistema elástico, está formado por estructuras más o menos delgadas que pueden formar redes o láminas elásticas y la proteína, siempre son proteínas que forman estos sistemas, ¿no? Tanto las fibras colágenas como las fibras elásticas son proteínas, pero es una proteína distinta o son varias proteínas distintas. La más las más importantes son la elastina y la fibrilina. ¡Qué lindos nombres! ¿Quién la sintetiza? Alguien podría hacerse esa pregunta. Fundamentalmente los fibroblastos, pero también las células musculares lisas. Por ejemplo, en las arterias que habíamos hablado en la clase anterior, sobre todo las arterias elásticas, pero también en las arterias musculares hay una abundancia más en las elásticas. Hay abundante cantidad de fibras y láminas elásticas. Y entonces en las capas medias hay fibras musculares que también pueden sintetizar las fibras musculares que junto con fibroblastos pueden sintetizar elastina y fibrilina para formar fibras y láminas elásticas. Función, la elasticidad, permite la deformación y la recuperación de la forma original de los órganos. Eso es lo que le da a las arterias elásticas. Esa capacidad de continuar, lo habíamos dicho en la clase pasada, de manejar los flujos sanguíneos. Pero también hay fibras elásticas en otros lados y es importante por ejemplo en los pulmones que también tienen una gran elasticidad. Ahora, por ejemplo, yo que estoy dando la clase Inspiro, mis pulmones tienen algo, poco de tejeo conectivo y fundamentalmente entre los alberos lo que hay es fibras elásticas. Bueno, hay dermis, pulmón, arterias. El sistema elástico entonces dijimos que estaba constituido fundamentalmente o las fibras elásticas por dos tipos de moléculas que son las más abundantes. La elastina es la que forma estas a ver la sí, forma estas especies de redes que termina constituyendo la fibra elástica. Tienen también aminoácidos particulares distintos a los de colágeno que son que también sufren modificaciones post-traducionales. Tiene una gran abundancia de licinas y de licinas modificadas que forman desmodicina y isodesmolicina. Eso les permite uniones entre sí. Lo único que son como moléculas más cortas y que en lugar de formar una unión entre cabeza-cola como era en el caso del colágeno forman este tipo de redes unidas así entre sí gracias a los puentes que se forman repito entre la licina y la desmodicina que en el momento que se estiran son capaces de volverse como más alargadas. Entonces pueden sufrir estos procesos de estiramiento y relajación en donde las moléculas están como más cercas entre sí o más separadas entre sí. Gracias también a las modificaciones de aminoácidos y que sea la presencia de aminoácidos modificados y de que estos aminoácidos modificados se producen también en el momento de la secreción de las fibras elásticas. Se tiñen también con colorantes especiales de tal forma que se ven con este color más o menos violáceo. Creo que tengo alguna otra diapositiva que las son preparados con fucsina perdón acá o con orceína los que permiten visualizar más específicamente a las fibras elásticas porque no se ven con hematoxilina y osina o no se visualizan están ahí pero no se visualizan. Bien entonces este lo que es ese componente de elastina forma lo que se ve en la microscopía electrónica como un componente amorfo separado por micro o en las mismas fibras todo esto es la fibra pero las fibras elásticas tienen un componente más amorfo que es la elastina y un componente más fibrilar que son las microfibrillas de fibrilina el otro componente del cual todavía no les había hablado. entonces en un esquema como se ve en este dibujito que está acá el componente amorfo de elastina está rodeado por un componente fibrilar de la microfibrillas de fibrilina. No es un invento el dibujito que está acá el dibujito que está acá procede del estudio con metodologías de microscopía electrónica en este caso microscopía de barrido como muchos ya se habrán dado cuenta en el cual se ve el componente este elástico como protegido rodeado de las fibrillas estas de fibrilina. ¿Sí? Bueno esto es algo que capaz que encuentran en los en los libros es una clasificación clásica que para mí ya mucho no se usa pero si alguno quiere también profundizar hay distintos tipos de fibras elásticas que tienen estos nombres así medios más difíciles de pronunciar oxitalánicas helauínicas o las típicas elásticas que son las que yo les describí este que bueno están localizadas en cada uno en su sitio específico ¿sí? Se las dejo un segundo pero no voy a hacer comentarios al respecto voy a aprovechar a tomar agua porque si no después toso y se van a pensar que estoy desparramando este gotitas con virus no es mi caso porque estoy perfectamente en buen estado de salud estamos acá con los compañeros del DEM y todos estamos bastante bien tratando de llegar a ustedes con la mayor información posible ¿qué pasa? ¿por qué insistimos en fibras elásticas? primero porque son importantes porque le dan elasticidad a los tejidos pero además porque hay algunas mutaciones de fibrilina que producen una enfermedad que no es muy común pero que da un fenotipo que se llama síndrome de Marfan por el señor Marfan que fue el que la describió la descubrió que da un fenotipo muy especial que son señores como muy altos con una elasticidad como exagerada con los miembros vean acá las manos vean asustan un poco son como de pobres señores son individuos que se describieron por Marfan hace ya bastante tiempo pero fíjense como tienen manos mucho más alargadas y también tienen fenómenos o patología ocular fundamentalmente por dificultades en los cierres oculares bueno el síndrome de Marfan ha sido bastante utilizado en la bibliografía porque se da uno cada creo que son cinco mil o casos no es muchos casos y muy pocos son muy son así como son tan exagerados como el que se describió pero hay varios individuos de la historia que se cree que han tenido ese síndrome de Marfan uno es uno de ellos es un bueno el músico Paganini que pensaban que como movía tan bien las articulaciones y tenía esa habilidad para para este mover o hacer música que este se llegó a pensar que bueno que era que en realidad no era normal también se decía que Osama Bin Laden este tenía síndrome de de Marfan y en general de de los individuos así muy muy altos muy flacos hay como esa fantasía que tenía en el síndrome de Marfan incluso había gente que decía que Michael Phelps no sé si se acuerdan uno de los campeones más importantes de las olimpiadas de hace ocho años creo que fue este que es un nadador excelente que ha roto todos los récords algunos habían dicho él lo negó pero habían dicho que tenía el síndrome de Marfan el que sí tiene el síndrome de Marfan es un actor español que se llama Javier Botet que hizo el conjuro 2 anécdotas que sirven un poco para ver que no todo esto está tan alejado de la medicina bien el otro componente que vamos a hablar en la clase de hoy y que es este el otro componente de la matriz extracelular es la sustancia fundamental que es la sustancia fundamental la sustancia fundamental es una sustancia viscosa que se encuentra entre las células está representado ven acá en este dibujito si ustedes tienen células tienen fibras pero también tienen espacios entre las células espacios por supuesto lo que más hay entre las fibras y las células es agua pero además hay una sustancia que forma como redes está medio por acá más o menos fibular en algunos sectores que conecta y forma como un enrejado por donde circulan los componentes o las sustancias de la matriz extracelular en ellas están o sea que esta sustancia fundamental está en contacto con fibras con células con también los tejidos circundantes funciona como una especie de tamiz de los nutrientes de los gases que circulan de los gases bueno gases pueden ser nutrientes pero y también de procesos patológicos dijimos que era viscosa que rodeaba las células que tiene un alto contenido de agua y en cuanto a los componentes ahí me quedo medio feito principales son componentes que están formados son tres grandes componentes ¿está? glucosa aminoglucanos proteoglucanos y glucoproteininas de adhesión los glucosaminoglucanos son están representados acá son este disacáridos que forman son varios disacáridos de dos unidos entre sí que forman largas cadenas y están representados acá como estos hilitos o sea cadenas de disacáridos repetidos los proteoglucanos tienen esos glucosaminoglucanos pero tienen una proteína como eje la proteína acá perdón este es el eje o sea son los este que está acá también esto son esos glucosaminoglucanos unidos a una proteína de eje como eje ¿está? esas proteínas a su vez se unen a otro otra sustancia que es muy importante que es el ácido hialurónico que tiene algunas características importantes y ellas forman como estas especies de a ver de cepillos han sido descritos ¿no? este como no sé gusanos o redes que este forman la mayor parte entonces de las estructuras que están en esa sustancia fundamental pero aparte de eso hay algunas glucoproteínas de adhesión que son glucoproteínas como todas las glucoproteínas y que son las que conectan de repente las células entre sí o las células a la lámina basal ¿no? entonces los glucosaminoglucanos son polisacáridos de cadenas largas lineales formados en realidad por disacáridos a su vez y tienen la característica de que esos esos polisacáridos tienen una fuerte carga negativa entonces son muy hidrofílicos son polianiones con cargas negativas esos glucosaminoglucanos se unen a una proteína central que está descrita acá que es esto que está acá este y o es perdón esos glucosaminoglucanos sí dije bien esos glucosaminoglucanos se unen a una proteína central o están unidos a una proteína central para formar los proteoglucanos los glucosaminoglucanos entonces son unidades de disacáridos que se repiten en general formados por dos exosas modificadas que son la N-acetil galactosamina y la N-acetilglucosamina acá tienen la fórmula química sí este y como dijimos son con este una carga negativa importante ¿cuáles son los glucosaminoglucanos? bueno en el cartílago este hueso válvulas cardíacas el coindorintinsulfato es el que predomina se predominan de acuerdo a los tejidos ¿no? se entiende este que cada tejido tiene una cantidad como más específica de algún glucosaminoglucano este en su matriz extracelular leparansulfato por ejemplo predomina en la lámina basal el queratansulfato también en el cartílago y en en el hueso y obviamente el dematansulfato en piel pero también en vasos sanguíneos el ácido hialurónico es un tiene algunas características especiales porque es mucho más largo es el disacárido más largo es un azúcar más largo también formado por disacáridos pero estos disacáridos no están ni sulfatados ni unidos covalentemente a las proteínas y se sintetizan en enzimas de la superficie celular o sea se sintetiza en la superficie celular mientras que los otros se sintetizan en la célula y son modificados en la célula dentro de la célula y podrían ser modificados extracelularmente entonces la estructura que yo les mostraba en las otras diapositivas consiste en formaciones enormes de estas estructuras en las cuales el proteoglucano que a su vez está formado por glucosaminoglucanos y una proteína acá glucosaminoglucanos y una proteína central perdón acá se unen muchas veces al ácido hialunónico a través también de otras proteínas y esto forma esta gran enorme como matriz en donde como que forma una especie de gel en donde circulan el agua y los diferentes componentes de la matriz extracelular bien bueno acá tienen si quieren se los dejo un ratito alguno de ellos esto creo que está sacado del darnell del lodish este algunas de las distintas formas que lo que lo que varían unos con respecto a otros son los disacáridos que lo forman los glucosaminoglucanos estoy hablando este y si están sulfatados por ejemplo acá acá están sulfatados y otros que no están sulfatados siempre con esas cargas negativas los proteoblucanos yo les puse el ejemplo digamos como más complejo pero proteoblucanos hay de todo tipo hay algunos que tienen pocos disacáridos unidos a la proteína hay algunos que tienen muchos hay algunos que tienen pocos hay algunos que incluso tienen un solo disacárido y algunos proteínoglucanos que se unen entre sí y a las y también a las células ¿sí? bueno ahí tienen algunos proteoglucanos interesantes que obviamente es solamente a título informativo no tienen que aprendérselos de memoria ni mucho menos bien dentro de las glucoproteínas adhesivas las dos más importantes son la formadas formadas por dominios de unión a diferentes moléculas por eso en el esquema se forman así como o sea se dibujan como este que serían estos como ay perdón este o estructuras globulares o estructuras rectangulares que lo que están representando son los dominios de las proteínas lo importante es que esos dominios son específicos para unirse a determinadas cosas en el caso de la laminina a unirse algunos de estos dominios se unen a las células otros de los dominios son capaces de reconocer la fibronectina otros son capaces de reconocer otras estructuras de la matriz las funciones son la de estabilizar la matriz extracelular la unión obviamente entre células y fibras y la sustancia fundamental y eso sirve para señalización que de alguna manera conecta a las células entre sí esto genera lugares donde determinados factores puedan ingresar más fácilmente no solo mecánicamente sino que genera movimientos en la matriz extracelular que pueden funcionar como sistemas de señalización entre la propia matriz o de la matriz a las células por eso cada vez se les está dando más importancia y cada vez se está usando más como targets o como estudios para posibles drogas que puedan modificar este tipo de señales y durante el desarrollo y también en los procesos por ejemplo de inflamación funcionan también como especies de canales de movimiento y migración celular de lugares por donde deben migrar las células la fibronectina une células también por ejemplo a las integrinas a través de las uniones integrinas colágeno y glucos dominoglucanos son muy abundantes en los tejidos conjuntivos la laminina repito en las láminas basales y se une a las membranas de las células también epiteleanes colágeno tipo 4 para sulfato mantiene las estructuras también ayuda a mantener las estructuras de las láminas basales acá hay algunos de estos modelitos de cómo se unen las proteínas a sus distintos a través de estos dominios a los distintos sitios de reconocimiento de las mismas acá están las fotos marcadas con anticuerpos contra ellas en general la sustancia fundamental como función más importante es la de retener agua y mantener una cierta viscosidad como una especie de gel que yo se los había comentado permitir el tránsito de pequeñas moléculas resistencia a la compresión es un poco lo que permite la flexibilidad del tejido y también la lubricación de los mismos además de bueno de formar como estas redes por donde circulan los distintos componentes o las distintas sustancias que llegan a las células bien la última es de preguntas que no no las vamos a poder hacer por lo menos en presencia de ustedes lo que sí le voy a mandar un ejercicio que me parece importante que para los médicos o futuros médicos que busquen a ver el colágeno el ácido hialurónico los glucosaminoglucanos en qué preparaciones se están utilizando si tiene alguna función que podría servir como alguna función médica ¿cuál es la base de que se usen por ejemplo algo les voy a tirar en cremas en cremas en la industria digamos dermatológica o en la cosmetológica que se estén dando para artritis y para procesos o de artrosis o reumatoideos busquen pregunten a ver si tienen familiares que los están utilizando es un tema muy controvertido y me gustaría que como estamos medio en cuarentena que ustedes medio lo discutan entre ustedes que consulten consulten médicos conocidos cuando no estén ocupados con temas más importantes de salud pública y piensen y piensen un poco en eso no tengo yo una respuesta porque sé que se usa muchos compuestos con colágenos modificados para tratar enfermedades reumatológicas o enfermedades de artrosis y eso está discutido hay gente que dice que le va fantástico y hay gente que dice que no le hace nada pero bueno se los dejo como tarea en estos días cuarentenosos mucha suerte muchas gracias por su atención si es que la tuve porque como no me doy cuenta pero después me voy a fijar a ver los comentarios saludos ya está